Hola Pitis, bueno, como veis estoy aquí con Bruno, el otro no se ve porque es pequeñito, estoy aquí con los dos porque hoy el vídeo va de ellos, es un vídeo de una petición que me hizo una suscriptora, perdóname cariño, hace mucho que me lo pediste desde que colgué el vídeo de que, bueno, iba sobre ellos, iba sobre ellos, pero que, pues tengo un lapsus ahora, bueno, el último vídeo que tengo colgado, el último es el anuncio de Bruno, no, este no, el anterior, vale, que, bueno, que estamos aquí los tres encima de la cama, en ese, una suscriptora mía me hizo una petición y me dijo que hiciera algún vídeo hablando de los productos que yo uso para ellos, vale, entonces, a ver, os cuento, tengo aquí un montón de cosas, voy a empezar por Snoopy, que está ahí, espera, míralo, Snoopy, vale, bueno, a ver, los productos que yo uso para Snoopy, son muy especiales, ya que él tiene un problema desde que era un bebé, y es que cría piedras en la bufeta de la orina, entonces, está operado tres veces, él tiene que tener una alimentación especial, tiene que beber agua bezoya, evidentemente beben bezoya los dos, porque, claro, al tener dos, es imposible que uno beba de una, de un sitio y de otro, entonces, antes cuando lo teníamos a él, pues con dos botellas de agua bezoya, nos duraba una semana o dos, pero ahora con Bruno, pues compramos garrafas de cinco litros, es muy gracioso, porque además voy a la tienda, ¿tienes agua bezoya? no, vale, vale, y deben pensar esta, que fina es con el agua, pero es que, tiene que ser bezoya porque es la más débil, entonces, Bruno, siéntate ahí, estate quieto, ahí, vale, entonces, uso, en primer lugar, agua bezoya, luego él come estas latitas, que es de Royal Canine, y es urinary, vale, y bueno, deciros que desde que, antes comía, eh, comida también, bueno, es que lo tiene desde bebé, vale, entonces siempre le había dado pienso, eh, le dábamos la, un pienso del hills, que era también para problemas de urinarios, pero no dejaba de hacer piedras, entonces, la última vez que lo operaron, eh, decidieron darle esto, y bueno, yo creo que entre estas latas, y el agua bezoya, hemos conseguido toco madera, vale, le hicieron una eco, hará un par de semanas, y deciros que, de momento, piedras no tiene, evidentemente, con lo pequeñito que es, tiene la bufeta de la orina, con tres cicatrices, y pobrecito mío, o sea, está delicado, el riñón le ha quedado bastante tocado, porque la última vez estuvo muy grave, no sabíamos si se iba a salvar, pero tengo unos grandes veterinarios que, vamos, que le salvaron la vida, entonces, bueno, él come estas latitas, se come media lata al día, él pesa 2,900 kilos, le tocaría como un cuarto, bueno, más de un cuarto, pero no media, pero yo le doy media, porque el pobrecito nunca ha podido comer ningún tipo de chuche, además, él ya lo sabe, a veces vamos por la calle, y a Bruno, pues, gente que conocemos, le da una chuche, y él ya no pide, porque sabe que el chuches no puede comer, entonces, bueno, se come media latita de estas, es su comida, y se la divido en tres veces, mañana, mediodía, y noche, luego, evidentemente, lleva medicación de por vida, ahora estamos con, bueno, ahora no, llevamos desde la última operación, que hará dos años, y algo, toma cada día este jarabe, que es el irrecebet, ¿vale?, y él se lo toma como una chuche, y el veterinario dice que esto es más malo, que hay perros que no lo quieren, que es súper amargo, y él, pues, pobrecito, con la jeringuilla, y ya le digo, toma el jarabito, y viene, y él solo, yo le doy a la jeringuilla, y él se lo toma, entonces, el peque, de, digamos, alimentación, uso estas dos, la latita de royal canin, y el irrecebet, vale, Bruno, Bruno come pienso, y le doy, para mí, para mí, es el mejor pienso que hay, es de la marca Proplan, y yo en mi otra podenca que tuve, le daba Proplan, y bueno, estaba encantada, estaba encantada, tenía un pelo precioso, y la verdad es que es bueno, pero cuesta mucho de encontrarlo, entonces, cual fue mi sorpresa, que cuando nos apuntamos a hacer Agility, nos patrocina, nos patrocina justamente Proplan, entonces, pues, lo he podido conseguir, entonces, Bruno come Proplan, de pollo y arroz, le encanta, y, y súper bien, entonces, no os puedo enseñar, Bruno, no os puedo enseñar la bolsa, porque cuando compro dos sacos, o sea, seis kilos, y lo he hecho en un, en un pote, entonces, no os puedo enseñar, pero vamos, se llama Proplan, hay de salmón, hasta ahora había de pavo, pero yo le daba el de pavo, pero lo dejaron de hacer, y bueno, ahora es pollo y arroz, vale, entonces, él come, su comida es pienso, aunque a este sí, que hasta me hace ilusión poderle dar algún caprichito, porque como en el otro no hemos podido nunca, pues le encanta el pan, le doy cada día una loncha de pechuga de pavo, mientras el otro come, porque Bruno solo come dos veces al día, muy poquito por la mañana, y el resto por la noche, y como el peque desayuna, come y cena, pues entonces, al mediodía, mientras el peque está comiendo, al grande le doy una loncha de pavo, vale, y una chuche, vale, tema chuches, eh, uso varias, vale, eh, por ejemplo, esta, es la que Bruno hizo el anuncio, vale, que se llama Rob Dogs, y mirad, son así, chiquititas, y bueno, a él, pues le gustan, veis, le gustan, y chuches, pues usamos esta, vale, luego, eh, ahora también tengo estas, de la Friskies, es el crunchos, son súper grandes, no, estas no te voy a dar ahora, porque a estas le doy la loncha de pavo, y luego le doy una de estas, mirad, son así grandotas, y esto huele a bacon, y bueno, chuches, a ver, nunca compro chuches del Mercadona, había comprado en su día, pero no, no, he cogido mucha manía, entonces siempre intento comprárselo, todo que sea de, de marca reconocida, vale, entonces esto como chuche, luego también, eh, le doy el cepillo de dientes, que no me acuerdo el nombre, porque mi veterinario lo vende suelto, mirad, lo tengo en esta cajita, y aquí tengo esto que tiene forma de cepillo de dientes, el pequeño ni esto puede tomar, entonces a él pobrecito, pues una vez al año le hacen una limpieza de boca, más o menos, una vez al año, si puedo apurar un poquito más, pues apuro, pero a Bruno le intento dar, bueno, le intento no, le doy, hoy te la has comido ya, le doy dos a la semana, vale, como veis, le gusta, y realmente tiene los dientes muy bien, aunque, vale, que es joven, no, pero bueno, que los tiene muy bien, y le doy dos a la semana, pero es de esta marca conocida, que a veces anuncian por la tele, en un nombre errado, guish, una cosa así, bueno, esto, ¿qué más? Ahora, dentro ya, el mes que viene o así, voy a empezar a usar estas toallitas, que como veis, lleva citronela, es especial para perros y gatos, como podéis ver aquí, es de la Bayer, y estas toallitas van súper bien, para evitar que les piquen los mosquitos, ¿vale? Como ya sabéis, hay un mosquito muy peligroso para ellos, que les transmite la lismaniosis, lismaniosis, la lismania, no sé si lo he dicho bien, entonces, cuando me voy de vacaciones, que me suelo ir a la playa, pues a diario, o sea, allí sobre todo a diario, les paso, antes de irnos, pues a la playa, que a ellos los llevo a alguna playa, Bruno es la primera vez, bueno, ha ido a la playa, pero no, a las playas de Ibiza no ha ido, entonces, este año será el primer año para él, y antes de irnos, siempre le paso una toallita, y entonces, quieras o no, protege, y la verdad es que huele un montón a citronela, y bueno, esto por aquí. Luego, el tema de desparasitar, cada tres meses, les doy las pastillas estas que venden en el veterinario para, bueno, pues para desparasitar, para los gusanos y parásitos que se les hace a veces en la barriga y que se pegan mucho, o sea, si van por la calle y o cuelen una caquita de un perro que tiene, pues se les pega, ¿no? Entonces, cada tres meses le doy las pastillas, que Bruno se toma dos por el peso que tiene y el peque se toma uno, es la única chuche que toma, pobrecito. Y bueno, eso por esa parte. Luego también llevan todo el año, a ver si Bruno, ven Bruno, el collar, yo uso este que es el CERESTO, mirad, es un collar, como vais a ver, normal y corriente, gris, lo que pasa es que este collar es mucho mejor que el SCALIBUR y que todos estos que hay, que son muy caros, este es muy caro, el de Bruno, que es así, grande, vale 40 euros, y el peque lo lleva de tamaño pequeño, que no se le ve por el pelo, pero es el mismo, el CERESTO, pero él lo lleva así, que es para razas pequeñas, y el del pequeño me vale unos 30 euros, dura 8 meses, yo lo uso 6 meses, va bien para las pulgas, garrapatas, chicos, es que el pequeño es un bicho malo, venga, va bien para las pulgas, las garrapatas, y para el mosquito de la lismaniosis, entonces, dura 8 meses, pero yo hago que lo lleven 6 meses, entonces, ahora el mes que viene, no, este lo voy a apurar, en julio, vale, voy a cambiarles el collar a los dos, porque así en agosto, en las vacaciones, lo llevan reciente, este collar va súper bien, porque se pueden mojar, o sea, que no hace falta sacarlos, si se van a bañar, no hace falta, vale, no pierde eficacia, entonces, la verdad es que vale la pena invertir en esto, porque, desgraciadamente, este mosquito, cada vez está afectando más, vale, entonces, el collar es imprescindible, a veces en invierno dicen que no hace falta, a mí me, nunca, 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 toco madera también, me han cogido pulgas, ningún perro mío me ha cogido pulgas, y mucho menos garrapatas, y eso, que los llevo a la montaña, y que están en contacto con muchísimos perros, porque yo no soy la típica dueña de perro pequeño, que porque él es pequeño, no lo dejo acercar a perros grandes, no, yo sí sé que el perro grande no le va a hacer daño, yo quiero que mi perro se relacione con todo tipo de perros, grandes, pequeños y medianos, y bueno, este no tiene problema, porque, bueno, pues se ha acostumbrado así, y están en contacto con perros, entonces, le llevo todo el año con los collares, todo el año, vale, ¿qué más? Luego, el shampoo, yo los baño en casa, porque, bueno, al principio de tener a Bruno tenía tanto miedo, tocaba bañarlo, a mí cuando me lo dieron, lo acababan de bañar, me lo dio mi veterinario, y lo acababan de bañar, entonces, cuando tocó la primera ducha, como tenía tantos miedos, me dio miedo que me cogieran miedo a mí, entonces lo llevé a la peluquería, entonces, ya que llevé a uno, pues llevé al otro, digo, así no se va a sentir solo, y lo llevé a los dos a la peluquería, a lavar, el pequeño, pues bien, pero el grande, al día siguiente le empezaron a salir todo de pupas, desde la nuca a la cola, en lo que es la columna vertebral, y bueno, lo llevé al veterinario, que es donde tenían la peluquería, y me dijo, dice, esto es que le ha hecho alergia el shampoo, o sea, que no lo vas a poder traer aquí, porque usamos este shampoo, tal, 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 bueno, total, que los baño en casa, que al peque lo haya bañado siempre yo, y ahora los baño a los dos, ¿vale? y bueno, no hay problema, ya este no tiene miedo a nada, pues bueno, entonces uso este shampoo, shampoo de árbol de té, ¿vale? es de la marca, a ver si, Terranova, es especial para alergias, ¿por qué? o uso especial para alergias, o uso para cachorro, ¿por qué? pues porque el peque siempre ha tenido la piel muy delicada, ¿vale? entonces, muchas veces, en primavera sobre todo, le entran picores, se le pone la piel roja, le tengo que poner tal quistina, y toda la historia, entonces, no me arriesgo a ponerle un shampoo fuerte, y siempre le he comprado de cachorro, yo los baño una vez al mes, y bueno, el último día tuve que comprar, bueno, yo con este ya llevo dos o tres potes, y la verdad es que estoy contenta, lo único que no huele muy bien, huele árbol de té, pero bueno, les deja un pelo súper bien, y ni picores, ni nada, y ya os digo, de la marca Terranova, y especial para alergias, es así, naranjita, y me costó 12 euros, luego, la colonia, sí, yo les he hecho colonia, mirad, cuando hice el vídeo, que no me acuerdo cómo se llamaba, que estábamos los tres aquí encima de la cama, me pusieron algún comentario, diciendo que dejar los perros encima de la cama, es anti alérgico, respuesta mía, a esto, es que cada uno en su casa, hace lo que quiere, eso para empezar, para mi anti alérgico, para mi, a lo mejor son otras cosas, mis perros van más limpios que según qué personas, os lo puedo asegurar, a mi de mis perros no me da asco nada, y en cambio de según qué personas me daría asco que me hiciera la comida, o estar a su lado, entonces, sí, yo a mis perros les pongo colonia también, los peino, aunque sean de pelo corto, porque al peinarlos, les sacas, pues que las sonó el polvo, y tal, y les he hecho colonia, entonces les he hecho colonia especial para perro, evidentemente, y es perfume, y se llama mousse, esto huele a un perfume de hombre, de Paco Rabanne, huele súper bien, encuentro que huele a macho, como son dos machos, pues bueno, si fuera hembra no le pondría hasta colonia, porque huele a chico, entonces huele a, ya os digo, es igual que un perfume de Paco Rabanne, y es de la marca Army, lo compro en mi veterinario, y súper bien, viene 100 mililitros, y lo mismo, me parece que me cuesta unos 10 euros, vale, pero bueno, esto dura mucho porque le echas poquito, a ellos no les gusta que les eche colonia, pero sí, se la he hecho, y también les limpio mucho con toallitas de bebé, vale, aquello que se han estado en un parque, se han estado en un pipicán, pues cuando llegamos a casa les paso una toallita de bebé, y bueno, pues también se limpian así para, sabéis que los perros no se pueden bañar cada día, vale, y por último, este producto, que se llama Pet Remedy, es un natural antiestrés, a ver, para qué uso yo este spray, este spray es como una valeriana, bueno, lleva valeriana, es como un relajante, ahora no os penséis que le echas esto y se quedan dormidos, no, pero, por ejemplo, ahora viene junio, la verbena San Juan, petardos, finales de fútbol, petardos, entonces, Bruno tiene muchísimo miedo a los petardos, entonces yo lo que hago es que cojo un pañuelo de cuello, le echo este producto y le pongo el pañuelo, entonces, bueno, no ves que ya no hace casa los petardos, porque sí, pero siempre ayuda un poquito, es como nosotros, si un día no podemos dormir, pues tomamos una valeriana y parece, pues, que nos relaje un poquito, y la verdad es que va muy bien, lleva valeriana, vetiver, sage y steak basil, todos son hierbas, es todo natural y, bueno, pues, para cositas así, la verdad es que va muy bien, incluso dice que van bien para las personas, que va bien si no puedes dormir, echas en la habitación y te relajan, nunca lo he probado, ya lo probaré, pasa que sale un poquito caro como para echarlo así, me costó, no sé, si 12, 12 o 14 euros, pero bueno, como lo uso en momentos puntuales, pues, bueno, te dura bastante, ¿no? y, bueno, esto por aquí, y yo creo que os lo he contado todos los productos que yo uso para mis chicos, evidentemente, aparte de esto, pues, bueno, pues, lo normal, ¿no? que si las camitas, que si las correas, pero bueno, eso ya creo que no interesa mucho y, bueno, ahí podéis ver, Bruno, su casa, es ese, era un transportín, a ver que lo veáis pero esta nos va muy bien para irnos de viaje, es una jaula, veis que dentro hay una colchoneta y está tapadita, bueno, pues, él se acostumbró a estar en un transportín, lo que es un transportín aquellos así de plástico y tal, bueno, ahí está, que era su casita, o sea, igual que el peque, pues, tiene su colchoneta pues, ahí le hicimos esto, porque nos dijeron que para perros que tienen miedo, pues, va muy bien que tengan su cueva, ¿no? entonces, le compramos el transportín, ¿qué pasa? que llegó el verano y a mí me hacía sufrir que aquello tan de plástico, pues, que tuviera calor, entonces, lo compramos, esta, que va muy bien porque cuando nos vamos se plega y, y genial, porque tiene la misma temperatura que hay aquí en casa o sea, en invierno tiene la calefacción y en verano, pues, bueno, tiene el aire acondicionado pero está igual dentro que fuera, entonces, bueno, esa es su casa y va genial porque ahora mismo en verano cuando me vaya a Ibiza en el barco los perros van en jaula y el peque arma unos pollos que, para qué contaros, os lo vais a ver, porque os lo voy a grabar este año y cuando lo meto en la jaula, el peque no para de ladrar al día siguiente está hasta fónico, ¿vale? el grande no va a abrir la boca, ¿por qué? porque él está acostumbrado él ve una jaula a veces en el club, que no es de él, que es de alguien y se mete dentro porque se cree que es su casa, o sea, que es súper cómodo porque si está en el veterinario ingresado, no va a tener un trauma por estar encerrado y, bueno, y a la hora de viajar, pues, también es muy cómodo, por lo que os decía, ¿vale? vas a fregar el suelo y se mete dentro y entonces, sí, le cierro la puerta para que no me salga y es que el encantado de la vida, así a veces le digo, salte un poquito, guapo salte un poquito, que te pasas el día ahí pero que, bueno, es súper bien bueno, chicas y chicos, que no me enrollo más que sabéis que es mi debilidad estos vídeos que me enrollo un montón, pero que me dais en mi punto flaco y es que son mis chicos peludos, que los amo a morir y, bueno, espero que os haya gustado este vídeo que os haya servido de ideas a las que me habíais preguntado y tal y que aquí Bruno, Snoopy y yo os mandamos muchísimos besos esperamos que os guste este vídeo dedito arriba y nos vemos en el próximo vídeo chao, pitis